Ok gente, aprovechando que estoy hablando sobre este tema de los abortos espontáneos y se van a dar cuenta porque traigo la misma ropa que hice el video en el mismo momento que terminé de hacer el otro pero no lo subí después ya que he estado ocupando el canal para subir más videos así que me gustaría hablar de este tema que es sobre los embarazos después de una pérdida la diferencia que es embarazarte después de haber experimentado una pérdida en tu vida en este caso yo experimenté dos abortos espontáneos antes del embarazo en el que estoy ahorita que fue un embarazo sorpresa sin planear así que este, nunca se sabe cuando te vas a embarazar quiero hablar sobre los sentimientos que te pueden ocurrir después de que tienes una pérdida y te embarazas en este caso wow es algo tan difícil gente lo que les voy a decir es que cuando tú tienes una pérdida el embarazo el concepto de un embarazo para ti cambia grandemente el concepto de aquella cosa hermosa el concepto de la creación de vida dentro de tu cuerpo el concepto de ver crecer a tu panza a la velocidad de la luz y tener el resultado de una criatura en tus brazos el concepto de la mujer embarazada brillante y radiante cambia ok ahora estás cada semana con miedos independientemente de cuánto te tomes en embarazarte si sea un mes después de tu pérdida dos meses después de tu pérdida tres meses, cuatro meses, cinco meses independientemente de eso independientemente de si es una sorpresa independientemente de si es planeado tienes miedo porque el fantasma de tu pasado te lo recuerda ahora el concepto del embarazo es un terror de volver a pasar por lo mismo el sentimiento que tú tienes al ver una prueba de embarazo y de amar a tu bebé desde el primer momento que sabes que estás embarazada cambia a ¿qué tal si esto no se da? cambia a me voy a asegurar de que esto sea cierto de que estoy embarazada realmente de que hay una criatura creciendo en mi viente antes de encariñarme con algo que puede ser incierto dependiendo de tu pérdida dependiendo de de que tan que tan adelantada en el embarazo estabas que tantas semanas de embarazo tenías para la vez para el tiempo que perdiste a tu bebé yo creo que es mayor tu miedo mis pérdidas fueron muy tempranas una a las 10 semanas otra a las 6 semanas así que mis pérdidas eran primeros trimestres eran el miedo de las primeras 12 semanas era ir corriendo al baño cada vez que sentías mojado tu ropa interior a ver si no tenías sangre es algo bastante traumático es un evento traumático el pensar en volverte a embarazar o de que estás embarazada nuevamente te da miedo por el amor que le puedes tener a una criatura que está creciendo dentro de ti y después la desilusión que te puede llevar si no es así es terrible el aborto espontáneo que lo que es un aborto que no es planeado es una de las cosas más devastantes que puede ocurrir a una mujer te mata por dentro en cierto punto no quiero decir que no te vas a levantar porque las mujeres somos guerreras de abolenco las mujeres estamos hechas para salir adelante gente sin embargo quiero decir que que no se termina ahí ¿me entienden? quiero decir que hay esperanza y no solamente lo digo porque lo pienso lo digo porque lo creo y lo digo porque lo estoy viviendo no voy a admitir no voy a negar que al enterarme que estaba embarazada de ese cuarto embarazo yo sentía cosas terribles tenía tenía miedos pensaba en cosas como el próximo mes voy a ir a una fiesta y probablemente ya no esté embarazada y voy a poder comer lo que sea o tomar lo que sea ¿me entienden? probablemente porque como ya perdí puede suceder de nuevo sin saber porque uno no sabe uno no sabe no hay una cosa que quiero también aclarar en este video que punto seguro en el embarazo no hay esto es incierto es incierto porque las pérdidas se dan a cualquier punto en el embarazo que te sientas segura es que es que la verdad la vida en sí no está segura nunca ni la tuya ni la mí ni la de nadie esto es incierto no sabemos nada pero a eso súmale que ya tienes la experiencia de lo que es tener algo en tus manos y perderlo si de por sí tienes la incertidumbre en ti entonces súmale la experiencia de lo vivido y se vuelve un shock total en tu vida se vuelve un trauma y yo creo que es algo que se aprende a vivir con eso pero nunca lo olvidas creo que es todo lo que tengo que hablar sobre este tema creo que es algo difícil de vivir y creo que pero como les digo hay luz después hay luz al final del túnel hay esperanza de que puede pasarte de que puedes tener un embarazo exitoso después de pérdidas no pierdas la fe de que no puede pasarte porque eso es erróneo no lo hagas no lo hagas porque puede pasarte puedes tener un embarazo a término con la atención médica necesaria y hay miles de estudios que te pueden hacer para determinar las causas de un aborto espontáneo así que me río porque siento moverse a mi hijo y es la certeza de la vida que hay ahora dentro de mí que jamás pensé que volviera a pasar yo creo que tener abortos espontáneos te quita hasta las ganas de embarazarte nuevamente así de feo puede llegar a este grado a este miedo era un pensamiento que quería contarles me hubiese gustado poder haber escrito más perdón haber escrito por lo menos los puntos de este tema pero pues en si en resumen un aborto espontáneo te cambia la vida te cambia tu definición tu manera de pensar en el embarazo y te cambia todo algunas les quitas a las ganas de tener hijos por eso hay tantas mujeres que ven a ustedes ¿usted no tuvo hijos? no, yo no ¿por qué? no, ¿por qué no? algunas personas no te quieren decir no más no tuve algo hay ahí ¿me entienden? algunas si no quisieron pero algo hay ahí me despido de ustedes gente estoy hablando tantas locuras solamente quería contarles este pensamiento que tenía darles esperanzas a aquellas que están pasando por esto y decirles que hay luz al final del túnel que hay esperanza y que si tienen estos miedos y se sienten así es normal somos seres humanos y lógicamente si vamos a la estufa y nos quemamos vamos a tener mucho cuidado de ir otra vez y no volvernos a quemar ¿verdad? no queremos pasar por una experiencia así de nuevo así lo mismo con esto quieres, quieres pero te da miedo y no quieres salir lastimado nuevamente así échenle ganas Dios es bueno y nunca nos desampara ¿ok? que estén bien nos vemos próximamente tengo muchos videos que hablar sobre este tema así que esperen muchos más videos de esos ¿ok? que Dios me les bendiga bye